Con lesiones diversas resultó el conductor de una motocicleta al chocar de frente contra una camioneta que se le atravesó el paso en el boulevard Lázaro Cárdenas la tarde del miércoles. Los hechos sucedieron cerca de las 16 horas a la altura del entronque de la calle Zapotecas. El lesionado Guillermo García de los 65 años de edad, quien acusa de ser impactado, presentó dolor en el pecho y costillas. De acuerdo a los informes recabados en el lugar de los hechos, el motociclista se desplazaba por el boulevard Lázaro Cárdenas, pero al llegar al tramo, el conductor de una camioneta de Insane tipo estaquita blanca, modelo reciente con placas de esta entidad que transitaba por la misma dirección, se le atravesó el paso al tratar de dar vuelta en U, causando que la moto se impactara de frente en su entorno izquierdo. Debido a esto, la motocicleta quedó prácticamente debajo del vehículo, mientras tanto el tripulante terminó tirado en el pavimento con diversas lesiones, por lo que los socorristes de la Comisión Nacional de Emergencia solicitaban la ayuda de la Cruz Roja y por lo que trasladaron a un centro hospitalario. Para el Mañana Multimedios